En un minuto, una familia puede perderlo todo, su casa, sus seres queridos, su futuro. Pero también en un minuto, vos podés ayudar a una familia refugiada a encontrar albergue, apoyo y esperanza. Por favor, toma un minuto y ayuda a la ACNUR a proteger a una familia refugiada. Entra a acnur.org barra inclinada una familia.